Yo quisiera ser ángel del cielo y a tu puerta venirte a cantar Y en tu santo cumplirte tu anhelo y a tu pecho quemarte al altar Ya despierta mi bien, ya despierta que en el sol ya empezó a repuntar No queremos que sigas durmiendo, nuestro canto te hará levantar ¡Felicidades, felicidades!